Ricardo, amigos de Imagen, qué gusto saludarlos, les platico lo que va a suceder en el transcurso de las próximas horas. Esperamos ambiente mayormente estable en gran parte del territorio nacional, con temperaturas por arriba de los 30 grados hacia parte del noroeste, algunos puntos del sur, sureste y parte del noreste. Sí, tenemos probabilidad de algunas precipitaciones hacia partes de Guerrero, Oaxaca, algunas lluvias aisladas también hacia algunos puntos del sureste del país, para que lo tomen cuenta. Ahora sí, específicamente, ¿cuáles son las condiciones que esperamos para las próximas horas? En Guadalajara esperamos un cielo despejado con una máxima de 30 grados, muy similar en Zapopan y Tlajomulco. Tonalá alcanzando 29, Tlaquepaque con 30, una mínima de 11, también con un cielo mayormente despejado. Las condiciones que esperamos en otro punto. Para el día de hoy, Tepatitlán también con cielo despejado, una máxima de 29 grados, 30 para Zapotlanejo, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. En Ocotlán esperamos 29 y en Chapala 27 grados, con un poquito más de nubosidad. Las condiciones ahora para Puerto Vallarta, una máxima de 32 grados. En Cabocorrientes esperamos 29 y en Tomatlán 32 grados, Autlán con 30, una mínima de 18. En Ciudad Guzmán cielo parcialmente nublado, alcanzando 29, para Tuxpan 30. Cihuatlán con 31 y en Tequila una máxima de 32. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que dice que nosotros en Imagen Televisión. ¡Suscríbete al canal!